Esta operación se llama TATAN 2, es una banda, como han visto recién, en este caso de 12 detenidos, de los cuales 8 son de nacionalidad colombiana, 2 peruanos, 1 paraguayo y 1 argentino. Esta es una organización que realmente le hacía mucho daño a la gente. Tenemos registrados de esta banda 46 hechos delictivos. ¿Qué tipo de hechos delictivos? Romper vidrios de autos de manera violenta, pinchar ruedas y generar el robo del auto, entraderas, salideras. Como ustedes ven acá, hay inhibidores de teléfono celular, inhibidores de teléfonos, algo que nosotros estamos en este momento prohibiendo para el uso y generando una reglamentación para que los inhibidores no puedan ser de uso corriente. Esta banda era una banda de carácter celular, se organizaba en células. Había dos o tres personas que solo conocían la información de lo que se iba a hacer y le daban la información a los demás. Por eso hubo que hacer un trabajo muy fuerte que hizo la Policía Federal Argentina de investigación, de seguimientos, de líneas telefónicas, de toda la investigación que se hizo. Se comunicaban por radios, radios como los mismos tipos de radios con los que se comunican las fuerzas policiales. Y tenían, por supuesto, una cantidad inmensa de teléfonos que eran permanentemente cambiados. Esta es una banda que, como les dije, hasta el momento tiene 46 casos, casos que han hecho mucho daño a mucha gente. Bueno, por suerte hoy esta banda está detenida. Habrán visto a las 12 personas que ya están yendo para tribunales. Todas iban en una camioneta distinta porque están incomunicados, no pueden hablar entre ellos, para justamente poder avanzar en la investigación. Así que felicitar a la Policía Federal Argentina, al doctor Manuel de Campos, con el que siempre estamos en contacto y trabajando. Y mostrar el gran trabajo que ha hecho también la División de Ciberdelito porque mucho de este trabajo se hizo a partir de generar seguimientos en las redes de esta organización. Una organización menos, que no está robándole a la gente, que no está generando daño y miedo. Así que estamos contentos y queríamos mostrar esto porque nos parece importante mostrarle a la sociedad el trabajo de investigación profundo que se realiza. Gracias por ver el video.